Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin tu presora Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con las manos arriba Sin tu presora Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza De una locura Morena Ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder Kuduro Balanza De una locura Morena Ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Disc Día 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.